Bueno, estamos ante uno de los grandes referentes... ¡Para! ¡Eh! Ya no me dejan tirar flores para ablandar el invitado. No, no, no. Sabía que esta iba a ser una entrevista picante. Ante uno de los grandes referentes del capitalismo tecnológico nacional, podemos decir. Me parece demasiado generoso. ¿Eh? ¿Demasiado generoso? Para un humilde historiador. ¿Eh? Un humilde historiador de Harvard.